Dime mami que es lo que es, que esta noche te paso a ver Te asegura que no estas con el, con la cuarenta lo va a correr Ella es hija de Lucifer, yo soy un demonio tambien En la cama hacemos un pacto, contando billetes de cien Quiere que le meta donde nunca le ha andado Se trotito es mío, ese elogino ha robado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armado Quiere que le meta donde nunca le ha andado Se trotito es mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armado Mami yo te rojo sin atado y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora y te salgo a buscar en la Porsche Con el M4 contigo que me revento Fumando pistola rato, los dos con los ojos chatos Tú mi venta y yo tu gato Como se pasa en el dato lo mato Ese culo esta abrido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo esta de suciarías a lo oído Tu novio que no me rompe por las redes Que yo lo visto de frente, yo era tímido Prendemos un porro y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir pero a chorro Esa es mi perrita y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro Bachita, que mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci y el pa' H&M Te busco en el Corolla y yo en el P&M Diabólica Cada día te ponemos exótica Tú eres el que le quitas la ropita Te pongo en posición erótica Ya no enrolo, si quieres Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones, yo te Weshita, te quito los solteres Esto nadie lo sabe Yo le meto suave Diosito me proteja, me libre los males Ellos quieren verme en los funerales Tú sabes que los pelitas son los más criminales Estás con tu amiga y yo ando con mis fighters Ustedes peguen pa' alcohol y nosotros high tech Del mundo con las roletas y con los kites Tú sabes que aquí se factura como carter Quiere que le de donde nunca la han dado Baby, yo te voy a dar duro como un chirro abajo Yo soy tu maldito de mavi que está besado Que no me hablan de calle que pa' acá estamos hermano Baby, yo estoy como si no ha estado y nos vamos a tobar Me gusta su piquete porque tiene algo que me enamora integrated el cóizar M&J 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 Que no cabe ser pa' Gracias.